Hola y bienvenidos al capítulo número 15 de Terraria en el reino de Sakia, con un seguro de Sakia a los mandos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues me he motivado y he dicho, ¿se podrá invocar a los tres? Pues venga. Pues no, no se puede invocar a los tres. Pero bueno, es igual. Vamos a ver qué rápido lo matamos con este objeto. Nuestro amigo que no le da. Lo estamos soleando. Si es que no nos tocas, no nos tocas. Vamos a coger esas cosas. ¿Qué pasa? Si es que se farmea. Literalmente se farmea. Hasta ahí valió. Vamos para la casita. Bueno, y ya he descubierto lo que tenemos que hacer. A tomar por culo. Pues tenemos que coger el muñeco vudú, que no sé dónde lo tengo. A ver, ¿dónde está el muñeco vudú? Yo creo que lo guardé en algún sitio, no lo tiré ni nada, sí. Pero bueno, hay que buscarlo. A ver, y esto lo voy a dejar por aquí. Qué raro, siguen vivos esos. Normalmente desaparecen a estas alturas. Muñeco vudú, ¿dónde estás? Aquí está. Pues tenemos que tirarlo a la lava. A ver, y esto lo... Vamos a dejarlo por aquí. Vale, vamos para abajo. Y este episodio va a ser... Coño, pesado. De matar al muñeco de carne. Con dos cojones. Así es. Tenemos potencia de sobra. Eso sí, tenemos que ir al principio. Es decir, tenemos que ir a la zona izquierda del mapa, porque si no... Tela. Tela la fiesta que se monta. Si se muere el solo. Es la risa. Tú protégeme de ellos. Perfecto. A ver. En principio es matar al muñeco vudú. Si matas al guía, me parece que también lo invocas. Pero... No me apetece matar a nuestro querido guía. Vamos. Está hasta mata por culo, ¿eh? El principio. Uy, esta zona me gusta poquito, ¿eh? Como la he dejado. Me la puedo liar, parda. Encarga de tú de él. Yo paso. Por ahí viene un amigo. A ver qué aparecerá ahora. Ah, es que no llegas. Suerte que lo hicimos de hielo. Así llegamos rápido al principio. No debe quedar mucho, si mal no recuerdo. Bueno, a ver. Yo creo... Ah, desde aquí debería valer, ya. A ver. La lava. Sufre, bellaco. Desde aquí debería valer. Ven, muro de carne. Lo malo es que los de abajo... Eh, eh, eh. ¿Dónde venís vosotros, cabrones? Yo no corté vuestras raíces. Le he dado sin querer. A ver, quería cambiarle a... Quería cambiar a él, pero le he dado sin querer totalmente. Lo malo es que a los de abajo no le puedo dar. Vaya tela. Hostia. Suelta gusanos. Qué asquerosidad. ¿Y cómo le doy yo a los de abajo? A ver. El otro me ha desaparecido. Ya volvió. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Coño, con los gusanos de los huevos. Eh, eh. Que no salgo. Que no paso. Coño. Tú, descansa. Guaco, unos láseres de los huevos. A ver si nos podemos cargar a ese. Primero. Joder, es que... Lo matas y sale el otro, eh. Es horrible. A ver, ven, amigo mío. Buah, putos láseres. Sí, ya. Pues no sé cómo le voy a dar al de abajo. Tenía que haberlo hecho con plataformas en vez de con bloques. Ay, Dios. Qué juntito estás. A ver con esto cuánto daño hago. Creo que una mierda. Literalmente creo que le hago una mierda. Joder, lo que... Lo que dolen los gusanos estos. Relaja un poco, anda. Relajar un poco. Guau, putos láseres. Asco de láseres. Asco de láseres. Asco de láseres. Uf, necesito un descanso. Necesito tomar esto ya. No, moriré por los gusanos. Esto, vamos, ya. Gusanos de mierda. Darme vuestra vida. En serio voy a morir por los putos gusanos asquerosos. Moriré por los gusanos de mierda. Hostia, qué poco le faltó. Oh. Qué poquito. Caching. Bueno, no sé si sigue invocado. No, desaparece. Oh, qué poco faltó. Necesitaba pociones. Tenía que haber metido esto. Soy tonto. Soy muy tonto. Soy muy tonto. A ver, me parece que no tengo más muñecos voodoo. Los debí de hasta tirar. Se ve que no me gustaban. A ver. Pues nada, tenemos que ir a por unos muñecos voodoo. Ay, qué tonto soy. A lo mejor con este objeto lo hago mejor y todo, eh. Porque como lo spameo... No sé si ponerme esa armadura, eh. Eh, llevo uno distinto. ¿Por qué? ¿Por qué no llevo el bueno? No. Ahora sí. Vaya, no estaba haciéndolo bien, leña. Así no podía ejercer toda mi fuerza. Y encima llevo las feas. Ahora. Vale, vale, vale. Pues nada, tenemos que coger a un... Buah, putos gusanos asquerosos. Tenemos que matar a uno de los... Eh... De los voodoo... De los de voodoo y ya está. Buah, qué poquito faltó. Qué rabia me ha dado. Buah, hostia. Ha muerto instantáneo. Ni siquiera llega a esta zona, yo creo. O debía estar cerquita. No sé de dónde he muerto, la verdad. Bueno, haría que el muro de... Mira, por aquí. Aquí he muerto. Mira. Buah. Me haría que el muro de carne desapareciera. Que continuara. Jo. Pues ahora tengo que cargarme a un budista. Vamos, a un budista. A un... Eh. A un demonio de esos. Mira dónde han llegado corazones. Espérate. Y muchos se me han quedado por el camino, yo creo. Muchos corazones y demás cosas. Mira, por aquí. Pues yo creo que hasta los voy a dejar. Todos estos que se han quedado por el camino. Porque así los puedo coger. Así se coincide. Los puedo coger. Y en un segundo recupero un poco de vida. Es que no sé si tengo pociones mejores que estas. Joe de duendes. ¿Y ese quién narices es? ¿Quién eres, Joe de duendes? ¿Dónde estás? No te veo en ninguna parte del mapa. Bueno, es igual. Bueno, a ver si aparecen los demonios. Que me tengo que cargar a uno de esos de los que tienen... Lamparitas. Este chisme mola un huevo. Aparecer, mamones. Venga, que me hacéis falta. Me parece que el muro de carne también puede aparecer así porque sí. Que a veces le da la venada. Voy a invocar al amigo. Que lo echamos de menos. Uy, que me caigo para abajo. Pero es que no aparece ahora ninguno. Jope. Vamos. ¿Dónde estáis, demonios? ¿Me hacéis falta? Vamos a volver para allá. Hostia, si normalmente tardaban menos en salir. Jope. Pues ahora me hace falta el muñeco vudú. Vamos a salir. Que quiero volver a zurrarme con el muro de carne. He disparado flechas, es un huevazo, eh. ¿Quién salió ahí? A ver, ¿a quién estás disparando? A los conejitos estos de fuego de los cojones. Que son más molestos que otra cosa. Yo creo que este me los carga antes de verlos yo, eh. Me sale un demonio y ni me entero. En alguna zona creo que he hecho la estructura muy alta. La putada es que no puedo romper por trozos al... Si, por ejemplo, me molesta lo de los gusanos, me quitarle la boca y ya está. Pero no. No hay esa posibilidad. Vamos, demonios, a salir, leñe. ¿Qué os cuesta? Hostia, se me va para atrás. ¿Que hay un demonio o qué? No, otro de estos. Mira, ahí hay... Bueno, pero este no es. Este no me va a dar. Pero bueno, por lo menos ha salido el primero. Que le ha costado. Por ahí hay uno. Este, este, este lo da. Ahí tenemos, muñeco voodoo. Matamosla ahora. ¡Ay, ay, mierda! No estaba mirando. Y otra vez al principio del otro lado. Ya os digo que no me gusta nada esta zona. Justo este enganche de aquí me parece bastante horrible. Si encuentro corazones por el medio los voy a saltar que no los quiero. No. Jo, no los quería coger. Sería guay que ahora me dieras objeto, ¿sabes? Sería como... Sería como... Todo un tiempo buscando que me dieras ese objeto y me lo das ahora. Más o menos así. Leña. ¡Qué molestos! ¡Qué molestos sois, amigos! ¡Qué molestos sois! Vale, todo esto me lo salto. Que lo... Son cosas que me gustaría encontrar por el camino. Estrategia. Pura estrategia. Las flechas, pues hombre, eso me es igual. Me es igual cogerlo ahora. Ahí no hay corazón. Pesado. Que eres muy pesado. ¡Ay, Dios! Que vienen dos. No me fastidies. Y murió. ¡Ay, Dios! Que está para debajo. ¡Eh! No, ya no está para debajo. A ver. Desaparece mi vista y... No, no, no. No, no, no. Pero ¿cómo podéis ser tan pesados? Ahora. ¡Hala! Y... Vuelta. Ya me es igual. ¿En serio me haces eso? ¿En serio me ha empujado abajo? ¿En serio me ha empujado abajo? ¡Maldita sea! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! ¡Oh! Voy a... ¿Sabéis qué? Me voy a dar un descansito. Y en el siguiente episodio volvemos contra el puto muro de carne. Porque esto me... Lo que me acabo de hacer ahora me ha dolido. Mucho. Me ha dolido mucho. Me ha dolido tanto que le voy a dar un poco por culo ahora al juego. Un ratín. ¿Sabéis? Hasta el próximo episodio. Venga. Os veo. ¡Hasta el próximo episodio!